Así es, Jackie, televidentes de Noticieros hoy mismo. Nuevamente, saludos desde la capital industrial del país. A mi lado, Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga y acarreo de combustible. La semana anterior se dio una desgracia a la zona central del país. Un accidente, vehículo pesado, carga de combustible, murió el conductor. ¿Falta de mantenimiento en estas unidades, Edgardo? Mire, primero, darle el pésame a los familiares del conductor, porque ahí fue un ser humano que perdió la vida. Mire, todo esto está sucediendo por descuidos del Instituto del Transporte y descuidos del Ministerio de Energía, en el caso del combustible. Mire, aquí tenemos sendas, denuncias nosotros, que no estamos recibiendo lo que tenemos que recibir de pago, que el consumidor final, usted, usted, Jackie, usted va a la gasolinera, usted le pone combustible a su carro, usted me está pagando a mí por ese galón de combustible que yo transporté, y yo no estoy recibiendo ese pago. ¿Por qué? Porque la compañía se queda con parte de ese pago. Entonces, hay bajo mantenimiento en las unidades que están en la carretera de Honduras. Mire, supongamos que ese accidente, porque fue un accidente, pudo haber sido un descuido, pudo haber sido por mantenimiento. Hay que hacer las investigaciones, pero imagínese eso que hubiera sucedido donde hubiera un tranque de carros, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos perdido una desgracia mayor. Una desgracia mayor. Entonces, hay que evitar esas cuestiones. Mire, en el caso del Instituto del Transporte, se le ha puesto denuncias que estos camiones vienen sobrecargados y los perdonan. Se le ha dicho al comisionado Barahona, y aquí lo digo yo, al comisionado Barahona le he puesto denuncias de que no estamos recibiendo el pago y que tienen que ir ellos a investigar esto y no lo hacen. ¿Esto está llevando a que el dueño de la unidad diga, bueno, no me alcanza para darle el mantenimiento al vehículo? Claro, mire, ve, ponemos repuestos usados hasta la saciedad. Repuestos no solo de segunda, tercera, cuarta mano, que la quitó otro. ¿Para qué? Para tal vez me aguantan mis dos, tres viajes. Entonces, todas estas cosas están pasando. Y mire, el caso también, se ha puesto denuncias que un camión entra, oígame bien, a las 7 de la mañana a cargar y sale a las 9, 10 de la noche a descargar y quieren que a las 7 de la mañana esté en Tegucigalpa. Es hecho a ver, va trasnochado. O sea, todas estas cosas están pasando, pero como no tenemos unas autoridades que están velando y viendo las denuncias que nosotros ponemos para resolver, ¿sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Se lo voy a decir aquí y que cometen un delito porque sacar información de la que yo estoy dando, denunciando a una empresa que está haciendo tal y tal cosa y decirle a ella, mire, de este teléfono me pusieron la denuncia, o fue fulano de tal. Óigame, tenemos amenazas de muerte a varios dirigentes de transporte. Entonces, todas estas cosas están pasando y nosotros lamentamos, señora presidenta, llámenos, ya Díaz no se reúne con nosotros y vamos punto por punto los que los pusimos a ver si cuántos se han evacuado. Esto, señora presidenta, en dos años. Muchas gracias. Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga y acarreo de combustible. Usted lo ha escuchado. Falta de mantenimiento. ¿Pero por qué? Porque no les pagan los que tienen que pagarle y buscan otras alternativas para que se sigan estas unidades trabajando. Ahí tenemos las consecuencias de lo que ocurrió la semana pasada. Ya aquí con usted a los estudios de Noticieros hoy mismo.